Gracias por ver el video. Número 154, la tumba le encerró. Estamos listos, cantemos. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo, en el albañecero, Cristo el Señor. La tumba venció, es un gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De verdad se estampó, Cristo mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, en tu gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo mi Cristo. Cristo mi Cristo, Cristo su poder venció, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, en tu gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Número 123, en la cruz. Un canto más antes de participar de la cena del Señor. Número 123, en la cruz. Ya está bonito, está bien. Número 2, en el que... ... ya Jesús sospele en mi dolor. Pero grito, errante, Cristo luz, bendí, comenzó amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz vino el Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció la muerte con poder, que al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Aunque siempre feliz con el ser, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Una lectura bíblica, antes del semón, pon su mano a ir. Hermanos, que Dios los bendiga. Los que gusten ir conmigo al libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Aunque todos los pueblos andan cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios eternamente para siempre. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 6. 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 que nos están escuchando por medio de facebook también bienvenidos y para todos aquellos que después nos hablan de este ver por youtube gracias porque este sintoniza a este programa de la iglesia de cristo y le invitamos para que venga y esté con nosotros cuando ustedes puedan once again good morning to everyone and for those of you that are viewing to a means of facebook we welcome you once again and for those of you who will later on view us through our youtube channel thank you for doing so we invite you to come and visit us whenever you have the time en los domingos por la mañana hermanos hemos estado estudiando temas que pues nos vienen a cubrir por todo el mes y ya que hemos cavado el tema sin cristo ahora en esta ocasión empezando ya el mes nuevo o el mes este que sigue vamos a estudiar un tema diferente el cual hemos estado estudiando y en este mes me quiero concentrar más en las preguntas que encontramos nosotros en el libro de hechos preguntas que encontramos en el libro de hechos claro que durante este tiempo que voy a pasar con ustedes en esta mañana no voy a cubrir todas las preguntas que se encuentran en el libro de hechos sin embargo quiero empezar y tratar de cubrir todas las que pueda durante este mes este que ya tenemos delante de nosotros once again since it is the beginning of the month we normally select a new subject matter that we can study we have been looking at the subject matter of living our life without christ based on ephesians chapter 2 and verse 12 nonetheless this morning as we begin this month i would like to study with you some questions that we find in the book of acts now of course there are many questions as you have read the book of acts there are many questions within the book of acts that are going to be good for our study nonetheless time will not permit us to look at all the questions this morning but we are going to start with a question and from there on begin to look at several questions that we find in the book of acts así que en esta mañana quiero que por favor abran sus biblias y lean conmigo hechos capítulo 1 y versículo 6 porque ahí encontramos la primera pregunta hechos capítulo 1 versículo 6 dice la siguiente manera entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo so let us begin this morning by opening our bibles to the book of acts and let us read chapter 1 and verse 6 and we notice there in chapter 1 and verse 6 scriptures relate to us the following as they came together to ask jesus a question will thou restore the kingdom to israel at this time que el señor bendiga su palabra may god bless his holy word vamos vamos a ir a disonoración hermanos let us go to heavenly father in prayer bendito y eterno padre le damos gracias en esta ocasión por el tiempo que nos da eterno dios de poder reunirnos y de estudiar una porción más de tu bendita palabra te ruego pues que estés con este servidor tuyo que me ayudes eterno padre a recordar las cosas en las cuales he meditado las cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón para que así las pueda comunicar sin dificultad que no llegue a sembrar confusión en la mente de nadie sino que tu palabra sea exaltada y que así eterno dios podamos asimilarla en nuestras propias vidas heavenly father as we begin this morning i ask that you will be with thy servant i ask father that you will help me to bring forth all of those things that you have put in my mind and heart as i meditated upon this verse father that in doing so that we will come to an understanding of your word father and that we can assimilate those things within our life it is these things that we ask of you this morning in the name of your son jesus the christ en nombre de cristo jesus te pidemos todo esto amén cuando nosotros leemos el libro de hechos hermanos ya todos lo conocemos parece ser que cada congregación que llegamos a visitar están en el estudio de este libro de hechos pero hechos fue escrito por un doctor un doctor de medicina según como dice colosenses capítulo 4 y versículo 14 él no solamente escribe este libro de hecho sino que escribe también el libro de lucas y cuando usted leí el libro de lucas y leí el libro de hechos nos da a entender como que lucas está tratando de evangelizar a un llamado teófilo y el libro de lucas 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 o el evangelio según lucas como que el doctor está tratando de poner en la mente de este teófilo concerniente a las cosas que cristo hizo y para que así venga a ser patente en la mente y corazón de él y para que llegue al punto de la obediencia es decir de obedecer las buenas nuevas y el libro de hechos nos dan teófilo y para que teófilo que teófilo que teófilo ya llegó a ese punto de un entendimiento completo a una obediencia completa como dice esesos capítulo 1 versículo 13 y que ahora lucas se ve necesitado de enseñarle concerniente a la iglesia a la cual él fue añadida es decir teófilo fue añadida Y miramos nosotros entonces que esto parece que es el patrón que el autor está tratando de establecer al comunicar el libro de hechos. Whenever we read the book of Acts, we notice that the book of Acts was written by a doctor, a medical doctor. Colossians chapter 4 and verse 14 makes reference to this, that Luke was a medical doctor. But for those of us that have read the gospel account according to Luke and also the book of Acts, we notice something within these two books. First of all, we notice that Luke is writing the gospel account to a man by the name of Teophilus. And we notice that he is making reference to the fact that this man is lost in sin. And therefore that he has to accept Jesus Christ as his savior. And whenever we commence reading the book of Acts, we notice that it is written to the same person. But now Luke has a different perspective. He is trying to communicate to this man that he has been saved and he has been added to the church. And this is what the book of Acts communicates to you and me at this particular time. And it is there where we find the question that the disciples make in the verse 6. In where it says, Lord, ¿restaurerás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurerás el reino a Israel en este tiempo? Para que usted y yo podamos comprender esta pregunta, hermanos, hay varias preguntas que tenemos que hacerle al texto. Como una persona, como un estudiante que quiere seguir las reglas hermenéuticas y que quiere sacar todo lo que este versículo nos enseña, pero que sea correcto, que sea la interpretación correcta, que sea la interpretación que el Espíritu Santo quiere que usted y yo lleguemos, necesitamos que hacerle preguntas, necesitamos que hacerle preguntas, necesitamos que hacerle preguntas al texto. Y la primera pregunta que le hacemos al texto es la siguiente, ¿acaso hay un versículo o versículos en el Antiguo Testamento en donde Jesucristo, o más bien en donde el Espíritu Santo nos comunica a través de su palabra de que Dios iba a establecer un reino terrenal? Pongan atención a la pregunta. ¿Existe un versículo o versículos en el Antiguo Testamento en donde el Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra inspirada de que Dios iba a establecer un reino literal, un reino terrenal en la tierra? Cuando usted y yo leímos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que no hay ningún versículo. Aunque hay personas que nos traten de enseñar de que sí, pero cuando leemos el contexto de los versículos que se encuentra la enseñanza, nos da a entender que está hablando de un reino espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 15, un versículo que ya hemos estudiado intensamente, nos damos cuenta que ahí está hablando sobre el establecimiento de la iglesia. Pero contextualmente, miramos nosotros que Jehová Dios nos está comunicando sobre un reino espiritual. Y luego vamos a Isaías capítulo 2 y versículo 1 al 4. Y nuevamente nos da a entender el profeta Isaías concerniente a una restauración de un reino. Pero este reino del cual se está refiriendo en aquel entonces, de manera profética, se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Porque es un pasaje paralelo al pasaje que se le dio en esta mañana de Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 5. Y tenemos Daniel capítulo 2. Y solamente estos son algunos pasajes en donde el Antiguo Testamento nos enseña concerniente a un reino que se habrá de establecer en el futuro. En los postreros tiempos, dice la profecía. Pero no un reino terrenal. No un reino literal, sino que es un reino a la cual la palabra del Señor lo hace referencia a un reino espiritual. Whenever we read Acts chapter 1 and verse 6, and we look at the question that is before us, the question that is trying to be answered this morning, we notice that there are several questions that we need to make, several questions we need to ask to the text, in order to be able to bring out the spiritual substance of the text. Any Bible student that knows their hermeneutics, their hermeletics, understands that in order for us to be able to take all the substance away from the verse, we need to ask questions and we need to correlate them biblically with the whole Bible in order to be able to come to a biblical conclusion. So the first question that we ask the text is number one. Is there a verse or verses in the Old Testament that relates to you and me concerning the question or concerning the statement that God is going to establish a literal kingdom on earth? And the answer to that is no. There is no verse in the Old Testament that makes reference to the fact that God is going to establish a literal kingdom on this earth. Now, some may show us a verse where it says that God will establish a kingdom, but we need to look at the context. We need to look at the overall picture in order for us to to understand that it is making reference to a spiritual kingdom and not a literal kingdom. For example, we have Genesis chapter 3 and verse 15. We have Isaiah chapter 2 and verses 1 and following. We have Micah. The scripture was read this morning, chapter 4 and verses 1 through 5. We have Daniel chapter 2 and verse 44. And there's other passages in the Old Testament that relates to us concerning the establishment of a kingdom but it's never a literal kingdom. So therefore, we answer the question. No. There is no verse in the Old Testament that makes reference to the fact that a literal kingdom was going to be established. Question number two. Pregunta número dos, hermanos. Que le hacemos al texto. ¿Existe un versículo o versículos Nuevo Testamentarios en donde nos enseñe la palabra de Dios que un reino literal se iba a establecer en la tierra? Y la contestación es no. La contestación es que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos enseñe el establecimiento de un reino terrenal sino que solamente un reino espiritual. Un reino espiritual que le pertenece a Dios. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad? Concerniente a la enseñanza. Por ejemplo, empezamos primeramente con Mateo capítulo 16 y versículo 18 aunque es un texto que se encuentra bajo del Antiguo Testamento. Pero sin embargo está hablando del establecimiento de un reino que se había de establecer dentro de unos pocos días y algunos de ellos iban a estar vivos cuando se estableciera este reino. Marcos capítulo 9 versículo 1 nos enseña eso. Y entonces miramos nosotros que Jesucristo dice en ese versículo 8 dice y yo estableceré mi reino y las puertas del Hades no perversarán contra ella. Bueno, ahí dice iglesia pero la palabra reino se menciona en el versículo 19 solo que está hablando de un reino está hablando de una iglesia pero no es una iglesia literal no es un reino terrenal es uno espiritual y recuerdan cuando Jesucristo en Juan capítulo 18 se le preguntan que si acaso su reino iba a ser un reino literal Poncio Pilato le pregunta y dice mi reino no es de este mundo sino que Jesucristo le hace entender que es un reino espiritual solo que entonces miramos nosotros y estos son solamente dos versículos pero miramos nosotros que en el Nuevo Testamento no se encuentra ningún versículo en donde se nos dé entender que iba a ser un reino terrenal now we come to the New Testament and we ask the same question is there a verse or verses in the New Testament which teaches us that Jesus Christ was going to establish a literal kingdom a kingdom on this earth and the answer to that is no because whenever we go to the New Testament for example we go to Matthew chapter 16 verse 18 and we notice there that Jesus Christ is saying upon this rock I will build my church and the doors of Hades will not prevail against it now we know that Matthew chapter 16 verse 18 is a verse that is communicated while Jesus Christ is living and therefore it is under the Old Testament because Jesus Christ was born of a woman and subject to the law of the Old Testament Galatians chapter 4 verse 4 but we notice that Jesus Christ is mentioning that he is going to establish his church but the church the kingdom is not going to be a literal kingdom it is going to be a spiritual one and he makes mention of this in John chapter 18 in verse 36 and following when Pilate is asking the question the same question and Jesus Christ respond my kingdom is kingdom so these are only two verses that we see in the new testament and therefore we notice that the answer to the second question is no there is no verse or verses in the new testament that relates to us that Jesus Christ is going to establish a literal kingdom question number three pregunta numero tres si acaso Jesucristo no iba a establecer un reino terrenal aquí en esta tierra porque pues los discípulos hacen esta pregunta y si la hacen a que se refieren a un reino terrenal o a un reino espiritual pongan atención la pregunta si acaso no hay enseñanza en el antiguo testamento de un reino terrenal si acaso no hay enseñanza en el nuevo testamento de un reino terrenal porque pues los discípulos hacen esta pregunta porque claramente hermanos cuando estamos hablando de los discípulos la mayor parte de ellos fueron judíos y cuando leímos el libro de mateo porque el libro de mateo fue dirigido a los judíos sabían ustedes que el reino de los cielos se encuentra más de 31 vez en ese libro y si acaso jesucristo viene a este mundo diciendo el reino de los cielos que creen ustedes que iban a pensar los discípulos bueno el reino de los cielos se está refiriendo a algo espiritual no está refiriendo a algo terrenal no creen ustedes que los discípulos podrían haber llegado a esa conclusión en su mente porque se le está comunicando se le está predicando a ellos concerniente al reino de los cielos entonces por qué hacen ellos esta pregunta por qué la hacen a jesucristo y si la hacen a jesucristo llega otra pregunta esta pregunta si se la hacen a jesucristo entonces por qué jesucristo no los reprende pongan atención por qué jesucristo no reprende a sus discípulos si acaso había confusión en la mente de ellos y si acaso ellos pensaban que el terreno o perdón que la iglesia o el reino iba a ser terrenal porque recuerden estamos hablando de jesucristo uno que preside los pensamientos del ser humano uno que los entiende que los conoce no estamos hablando de un hombre estamos hablando de jesucristo entonces si los discípulos estuvieran confundidos en su pregunta y por causa de esa tan esa pregunta que no los hubiera reprendido jesucristo en ese momento y tenemos nosotros citas en donde jesucristo reprendió a sus discípulos cuando ellos se encontraban confusos en su mente concerniente a un punto que él hizo pero que ellos no entendieron tenemos ejemplos del nuevo testamento cuando jesucristo les habla concerniente a la levadura y que ellos estaban en confusión recibiendo jesucristo el argumento que ellos tenían verdad jesucristo corrige su pensamiento a los discípulos cuando el apóstol pedro dice lo que dice en mateo capítulo 16 concerniente a que él iba a estar con él y que nadie le iba a tocar a jesucristo esto y lo otro jesucristo corrige al apóstol pedro cuando los dos discípulos de él que no comprendían a la gente ni entendían a la gente dice señor quieres que descendamos fuego del cielo para que lo venga a consumir jesucristo los corrige lucas capítulo 19 versículo 54 cuando los dos discípulos de jesucristo caminaban hablando uno con el otro y que no entendían las cosas que estaban sucediendo jesucristo los los corrige lucas capítulo 24 versículo 25 sólo que en esta ocasión jesucristo también los hubiera corregido pero miramos nosotros verdad que jesucristo no corrige sino que les viene a enseñar concerniente a lo que dijo el apóstol perdón a lo que dijo este juan el bautizador sólo que entonces al mirar todas estas evidencias miramos que los discípulos no estaban confundidos pero estaban preguntando que si acaso ya se estaba acercando el tiempo cuando el reino espiritual se iba a empezar y si acaso en ese momento se iba a establecer ya la iglesia yo sé bien que son pensamientos quizás que por primera vez escuche pero esto es lo que miramos y déjenme decirle por qué al investigar y meditar sobre todo esto verdad esto fue la conclusión bíblica número uno hechos capítulo uno versículo tres dice la palabra del señor a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de dios ya les había hablado jesucristo en ese momento acerca del reino de dios todo lo que jesucristo les enseñó por tres años a los discípulos aquí viene darles un juez un repaso de todo lo que él les había hablado a los discípulos concerniente al reino de los cielos los viene a preparar les viene a decir varias cosas que incidiendo en el texto y leyendo todo el libro de hechos miramos nosotros qué es lo que le enseñó porque estas son las pruebas de nosotros para establecer una conclusión del versículo 3 y ahorita vamos a hablar un poco de eso pero noten la reprensión de jesucristo se las hubiera hecho ahí mismo número dos jesucristo versículo 3 les habla qué tanto tiempo gastó con ellos el versículo no nos dice qué tantas horas gastó con ellos el versículo no nos dice qué fue lo que les dijo jesucristo concerniente al reino de dios el versículo no nos dice el versículo no contesta el por qué jesús en ese momento les está hablando concerniente al reino de dios inferimos que le está diciendo los estoy preparando para lo que va a venir viene algo importante se va a establecer el reino de los cielos y ustedes tienen que estar al tanto de todo esto para que cuando el Espíritu Santo venga le lleve a recordar todas las cosas que yo he enseñado Juan capítulo 16 versículo 13 so in order to understand verse 6 there are several other questions that we need to ask number one or the third question already why then did the disciples ask this question in verse 6 will thou restore the kingdom at this time why did the disciples ask this question were they confused and if they were confused mentally why did Jesus did not correct them that's the following question because Jesus every time that the disciples were were confused or they spoke among themselves concerning something that Jesus spoke to them and they did not understand very well Jesus Christ being the person that he was which is God perceived what was in their mind and heart and therefore he could correct them it happened whenever they were talking among themselves concerning the whenever the disciples were talking concerning the false doctrine of the Sadducees and the Pharisees Matthew chapter 16 Jesus confronted them he corrected them he made them aware of what he was referring to so they wouldn't be confused he wasn't speaking about the leaven of the bread he was talking about the false doctrine and then we go to Matthew chapter 16 again and then when he is talking to Peter Peter is making reference to the fact that yes Lord nobody is going to touch you I will defend you I will be with you and Jesus correct Peter because he was confused in what he was saying he wasn't understanding what Jesus Christ was mentioning to him in Matthew chapter 16 verse 23 and 24 and then we go to two more disciples that they did not understand the character or the reasoning of the people that were in the village and they wanted fire the sin from heaven to consume all of them and Jesus corrected them and Jesus told them you don't know what spirit you are of Luke chapter 9 verse 54 and then what about those two disciples on their way to in the way to a city and where he approached them and they were confused of all the things that were happening at that time and Jesus corrected them so we have enough biblical evidence to make us aware of the fact that Jesus does correct his disciples whenever they're confused but here he doesn't correct them he brings to their attention concerning when John the baptizer told them in Matthew chapter 3 in verse 1 through 11 so that makes me understand that makes me aware of the fact that the disciples weren't confused whenever they asked a question the question simply stated is this the time where the spiritual kingdom is going to be established they weren't making reference to a literal kingdom because they understood because Jesus did mention that some of them would be alive when the kingdom was going to be established so therefore we notice that the disciples understood but they were just asking a question is this the time when this is going to happen and furthermore whenever we read Acts chapter 1 and verse 3 read that verse and notice that Jesus cries taught his disciples at that particular moment things concerning the kingdom of God now what the passage does not reveal to us is how much time he spent with his disciples talking about the kingdom how many hours it it doesn't reveal to us the passage does not reveal to us the things that Jesus Christ spoke to his disciples concerning the kingdom of God but we can infer by reading the rest of the book and what Jesus taught his disciples and that what we are going to look in a little while concerning this verse entonces hermanos llegamos a la conclusión verdad que esta pregunta es una pregunta importante una pregunta importante que nos da entender concerniente al establecimiento del reino de Dios que fue en el día de Pentecostés en el día 50 se empieza la iglesia y la iglesia es espiritual esto es lo que se le prometió en Isaías capítulo 2 esto es lo que se le prometió a David en 2 Samuel capítulo 7 versículo 13 en adelante esto es lo que se prometió a Abraham en Génesis capítulo 12 1 4 esto es lo que se prometió a Abraham en Génesis bueno Adán en Génesis capítulo 3 versículo 15 etc es el reino espiritual que viene a establecerse en el día de Pentecostés y claro verdad que lo visible era la gente que estaba aquí en el mundo pero cuando la gente en el mundo viene a ser bautizada dice que se viene a sentar en lugares celestiales Efesios capítulo 2 versículo 6 en adelante en lugares celestiales se vienen a sentar juntamente con Cristo eso quiere decir que es espiritual y Cristo entonces está engrandeciendo su reino con toda persona que viene a obedecer el evangelio y que viene a acercarse a él y viene a ser bautizado el Espíritu Santo lo viene a resucitar a una vida nueva y es parte del reino espiritual 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que son trasladados de tinieblas a un reino de luz admirable solo que entonces miramos nosotros que venemos a formar parte de este reino y esto es lo que miramos nosotros aquí en Hechos capítulo 1 y versículo 6 que los discípulos están mencionando ya se va a empezar la iglesia ellos estaban anticipando ¿por qué? porque querían ya poner en práctica las ordenanzas o las direcciones que Jesucristo les había dado en primer lugar en primer lugar los discípulos querían entender que cuando se iba a llegar el momento porque ellos sabían bien que tenían que endoctrinar a los miembros de este reino espiritual ponen atención tenían que endoctrinar enseñarles y que no es lo que dice hechos capítulo 2 y versículo que 42 dice hechos 2 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles la doctrina de los apóstoles no es algo que ellos pensaron sino que es algo que se les enseñó Jesucristo Jesucristo dice yo he venido a este mundo no para comunicarles mis propias palabras no para hablarles mis propias palabras sino para comunicarles lo que mi padre me ha dicho que les comunique esa es doctrina y Jesucristo les enseñó a sus apóstoles por casi tres años y les enseñó y Jesucristo en hechos capítulo 1 versículo 3 les comunicó y ahora puedo hablar con certeza porque el texto lo dice no vayan a descuidar enseñarles la doctrina que yo les he enseñado no vayan a descuidar en enseñarles la verdad que viene de parte de Dios enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes segundo miramos nosotros que los apóstoles entonces se les enseñó de que en el reino en el reino espiritual ya que se iba a formar aquí la gente en la tierra pero que se iban a sentar en lugares celestiales dice tienes que enseñarle que tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad Juan capítulo 4 versículo 24 tiene que ver una forma de culto tienen que adorarle a Dios porque él es nuestro señor y esto pues lo que miramos en el versículo 42 en el versículo 42 miramos nosotros que dice y perseverar en la doctrina de los apóstoles en la comunión uno con nosotros en el partimiento del pan y en las oraciones noten aquí en la comunión uno con nosotros la comunión según Efesios 5 19 la tenemos cuando cantamos unos a los otros ahí la palabra comunión que es la palabra comunión la palabra griega se usa hay compañerismo hay comunión uno con el otro cuando cantamos nos cantamos unos a los otros segundo cuando nosotros ofrendamos a Dios de nuestro dinero nuestros primeros frutos que nos da Dios la palabra colonia se usa nosotros tenemos comunión con Dios porque estamos ofreciendo lo mejor lo primero a Dios esa es comunión solo que en la palabra comunión se incluyen los cantos se incluye la ofrenda se incluye también el partimiento del pan tenemos comunión con Jesucristo Mateo capítulo 26 dice Jesucristo ya no habé más esto con ustedes hasta que lo hagamos cuando ya llegue el reino hay comunión primera de Pedro perdón primera de capítulo 11 tenemos comunión con Jesucristo conmemoramos su muerte en las oraciones tenemos comunión con Dios estamos comunicando Dios nos está escuchando nuestras oraciones primera de Juan capítulo 5 versículo 14 solo que todo eso se les enseñó Jesucristo le enseñó a sus discípulos y ellos tenían que enseñarle a los participantes a los feligreses del reino y esto hermanos es también lo que nosotros tenemos que entender nosotros somos parte del reino espiritual porque este reino en el cual pertenecemos verdad este es local pero hay un reino universal que es la iglesia de Cristo y cuando Cristo regrese por segunda vez va a venir por su iglesia y noten en donde va a acabar todo esto 1 de corintios capítulo 15 él nos habrá de llevar con él en la eternidad para que pasemos una eternidad una eternidad con él para siempre apocalipsis capítulo 22 ese es el reino del cual está hablando aquí en hechos capítulo 1 y versículo 6 los discípulos lo entendieron y hicieron todo lo posible para poder comunicar a la iglesia concerniente a eso ah pero se me estaba pasando algo importante es una pregunta que vamos a tocar la próxima ocasión la manera en cómo se entra en este reino el hombre no tiene el poder de añadir al reino es Dios el único que añade y ahí lo voy a dejar porque esta es la la pregunta que vamos a contestando la semana que viene pero todo esto se le enseñó a sus discípulos cuando usted lee el libro de hechos noten todo libro de hechos hermanos es un libro que nos enseña de la iglesia su establecimiento su crecimiento su desarrollo y su destino es lo que habla el libro de hechos concerniente al reino espiritual y los discípulos entendieron y sabían todo esto y miramos el desarrollo del libro de hechos decirnos de esto and once again I don't even know where I left in English but remember that I'll go back to Acts chapter 1 in verse 3 and we notice here that this verse infers some of the things that Jesus Christ taught his disciples now I already asked the questions or I already made the statement that we don't know how much time Jesus spent with his disciples we don't know because the text doesn't mention that to us we don't know what Jesus Christ referred to his disciples concerning the kingdom none of those things we don't know but we can infer and you know why because when we read the book of Acts those things come up for example in Acts chapter 2 and verse 42 the first thing that we read is that the apostles made sure that the members of this kingdom understood the doctrine of God it says and they persevere in the apostles doctrine and whenever we read this phrase we need to understand that the doctrine of the apostles was the doctrine of Jesus Christ Jesus Christ came from heaven and he came to speak not his words but the words of his father how many times have we seen that phrase throughout the new testament he came to speak the words of his father he did not come to communicate his opinion he did not come to speak his words he came to speak the words of his father and those words of his father were the ones communicated to his disciples and now his disciples are commanded by Jesus Christ to go and teach that doctrine to the spiritual kingdom and that's what verse 2 and verse 42 speaks of but not only did Jesus taught them that and we can infer that safely because of what we know now he also taught them concerning the worship service you know you just can't get a group of people and do whatever you want to do it has to be according to the Bible and the Bible says that we are to worship God in spirit and in truth in other word it has to be according to the truth it has to be according to the New Testament and it has to be spiritual there has to be fruits spiritual fruits it has to be done by the members of the body or the 2 and the following part of verse 42 it makes reference to that it makes reference to the five elements of worship service to the singing to the offering to the Lord's table to the preaching and to the prayers all of those things are included in verse 42 so we know that Jesus Christ taught them this is essential you need to teach this to the people of the kingdom and third we notice that Jesus Christ spoke concerning the entrance into the kingdom this is important because the entrance to the kingdom no man can bring us into the kingdom it is the father that makes the calling it is Jesus Christ that died in order for that calling to have substance and it is the Holy Spirit that adds us into the church you notice that the father the son and the Holy Spirit the father is the one that has made the calling since the beginning of time Ephesians chapter 1 verse 4 he has called sinners to repent and to come to him but there was no way of taking away sin from the sinners because yet the blood of an innocent person had not been shed and that's where Jesus comes in Jesus Christ came to shed his blood and to be able to purify to redeem the sinner from their sins and and now the calling of God and the sacrifice of Jesus Christ has substance and then once that comes together the Holy Spirit is the one that adds the person to the body because the Holy Spirit is the one that resurrects or bring forth the sinner from the waters of baptism into the needness of life and he adds them to the church 1 Corinthians chapter 12 and verse 13 and that's deity that's that's everything that the Bible speaks of so this morning as we read Acts chapter 1 and verse 6 it makes sense now it makes sense that the disciples are asking Lord if it this the particular time when the kingdom is going to be established and we're going to commence doing those things that you have taught us to do and the answer is yes yes that's why Jesus Christ told them go to Jerusalem and wait for the time go to Jerusalem and wait that's the answer that Jesus gives them entonces para terminar hermanos la pregunta aquí en Hechos capítulo 1 versículo 6 sabemos bien que Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan a Jerusalén y esperen noten no nos amonesta sino que le dicen váyanse a Jerusalén y esperen porque ya está para empezarse el reino espiritual esta mañana si acaso hay alguna persona que esté sujeta al llamamiento de Dios es Dios el que le hace el llamamiento no somos nosotros nosotros solamente somos portavoces de la palabra de Dios pero Dios le hace el llamamiento si acaso usted está cargado y cansado de este mundo está cargado de pecados y cansado de este mundo Dios le puede dar paz solamente que pase y lo haga saber y entienda lo que tiene que hacer para que así pueda llegar al bautismo y ser bautizado para el perdón de sus pecados la decisión es de usted mientras nos ponemos de pie entonamos un canto de invitación número 174 número 174 si estamos listos cantemos ven oh pródigo ven sin tardar te llama Dios óyele llamando llamando por ti me su voz de amor me amando por ti perdido por mi vos ven me amando por ti perdido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!